Atlánticos somos todos, las luces, el viejo, el canario, etc. Vamos a terminar la primera parte dedicada al cancionero canario, así que nos quedan muchas cosas, pero también sería demasiado egoísta ocupar todo el tiempo con el folclore de nuestra tierra. Le hemos dado una muestra a Mario Pinta. Y vamos a concluir con una exhibición de nuestro querido director, Benito Cabrera, que es uno de los grandes cultivadores de ese pequeño instrumento que todos conocemos con el nombre de timple, de generación probablemente del término timple, sinónimo de agudo. Es un instrumento pariente de muchos, de cuatro versolanos, del charango incásico, del ukelele, anglosajón, del vitarrico aragonés. Pero tiene una particularidad nuestro instrumento que es la caja de resonancia que no es plana, sino que tiene una protuberancia, una peta o una jiva, como ustedes lo llamen aquí. Nosotros lo llamamos una peta a la jiva, ¿no? Y da un sonido muy característico. Benito no solo ha dado clases en el conservatorio, ni sigue dando, sino también ha llevado con orquesta sinfónica el timple por medio mundo, desde Japón hasta Estados Unidos, pasando por el Colón de Buenos Aires, o el Teatro Solís de Montevideo, por citar unos cuantos escenarios donde él ha tocado. Creo que también tocó aquí, en el Festival Internacional de la Guitarra, hace algunos años, ¿no? Para todos ustedes, Benito Cabrera y su Isa en FA. Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!